¡Gracias! 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 Para que no puedas venir sufriéndote Hoy tenemos una manchada finquita Tener a trabajar con el baño y el brazo Tengo la mente demasiado Para que no puedas venir sufriéndote Tener a trabajar con el baño y el brazo Tener a trabajar con el brazo Tener a trabajar con el baño y el brazo Tener a trabajar con el baño y el brazo Tener a trabajar con el baño y el brazo